Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Qué extraños los caminos de la vida. Conozco este camino de memoria, avanzo y avanzo sin llegar a ningún lugar. Y cuando creo llegar al final, al ver hacia atrás, cuento mis pasos. En realidad, estoy retrocediendo. Vuelvo al camino donde empecé. ¿Dónde empecé? Todos estamos rotos, pero enteros. Guismados por perdones y resabios. Un poco más gastados y más sabios. Más viejos y sinceros. Qué extraños los caminos de la vida. Avanzo y avanzo sin llegar a ningún lugar. Y cuando creo llegar al final, al verme al espejo, puedo notar que en realidad estoy en vez. Envejeciendo, cansado de andar, de andar y de andar. Y al final del camino, ves con dolor que toda tu vida, Siempre anduviste caminando en un círculo. Caminando en un círculo. En un círculo. En un círculo. Conojo este camino de memoria, pero igual me sorprende.